Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital creada para plasmar fotos y videos con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables. Celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa Cadena de Vida que los espera todas las semanas. Tenemos un tópico muy interesante, la influencia de las redes sociales. Conmigo se encuentra vía Skype un comunicador del Evangelio, Iván Ramírez Devia. Se encuentra, vamos a darle la bienvenida. ¿Cómo estás Iván? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo están? Bueno, muy feliz de estar en contacto con ustedes en este tiempo tan especial del mundo. En el cual seguramente tenemos mucho para hablar de cuál es la influencia de las redes sociales en ello. Sí, estoy anticipando esta conversación muchísimo porque estamos en un tiempo donde las redes sociales están siendo usadas de una manera impresionante por el hecho de que todos estamos en casa por la situación que está pasando mundialmente. Así que este tema en este momento viene muy oportuno. Así es, yo me encuentro en la ciudad de Atlanta, soy argentino, pero me encuentro presentando un libro y distintas conferencias sobre cómo transmitir justamente a través de redes sociales. Lo estoy haciendo en toda Latinoamérica. Y qué oportuno, justo en este tiempo, cuando vemos que al estar, como se dice habitualmente, en las casas o encerrados, como se puede nombrar en distintos países, esta herramienta ha comenzado a ser muy, pero muy eficiente. Ahora, seguramente también tenemos que mejorar muchas cosas en cuanto al buen uso y no el abuso de las redes sociales. Excelente. Iván, ¿qué nos dice la Biblia acerca de las redes sociales? Bueno, primeramente hay que entender que Jesús nos envió a predicar el Evangelio y no dice solamente puerta por puerta, sino que está hablando y lo deja de manera abierta para que nosotros podamos utilizar todos los medios. Pero a mí me llama mucho la atención en los Evangelios cuando Él dice, en mi nombre harán aún mayores cosas, mayores cosas que Jesús, ¿cómo podemos hacerlas? Sí, Él ya hizo todo y mucho más de lo que un ser humano podría hacer en toda su vida o vaya a saber en cuántos años, cuántas personas más. Sin embargo, Él nos estaba hablando de un Evangelio masivo a través de los medios masivos también. ¿Por qué no? Si bien yo no quiero poner una palabra equivocada, pero sí trato de tener revelación en esta palabra y entender que la masividad tiene que ver con lo que hoy está pasando. Quizás hay muchos países en los que no se puede cruzar una frontera, pero sí llega un celular o sí llega una señal. Iván, ¿cómo influencia las redes sociales en la vida cristiana? Primeramente tenemos que entender que hay un concepto muy importante que justamente tiene que ver con algo relacionado a una palabra muy difícil y es el vicio, lo que son esas tendencias que la gente tiene a estar todo el tiempo con el celular. Y muchos cristianos lo hacen, pero no justamente para bendecir a otros, sino que quizás para solamente ver una noticia, estar enfocado en alguna cuestión de humor y demás. Yo creo que este tiempo nos está enseñando que como cristianos, al tener ese celular en nuestras manos, tiene que ser una herramienta de evangelismo. Tu foto de perfil marca quién sos para la gente en primera instancia. La forma en que escribís, el tipo de mensaje que comunicás, si tu mensaje es negativo, entonces no estás representando a Dios. Ahora, si estás anunciando algo y lo haces de manera correcta, obviamente el cristiano brillará en este tiempo donde hay tanta oscuridad. Los medios de comunicación están llenos de noticias amarillistas, que son las que llaman mala atención. Y si bien hay muchas verdades, los cristianos tenemos que contar nuestra verdad. Nosotros pertenecemos a la familia de Cristo en la que venimos a anunciar buenas noticias. Y hasta inclusive el hecho de que Él regrese es una muy buena noticia para que la gente esté preparado. Por eso, como cristianos, con respecto a las redes sociales y el uso de los celulares, por favor, úsenlo en función de evangelizar y dar buenas noticias todos los días. Un saludo temprano a todos los seres queridos. En la tarde y en la noche va a hacer que el evangelio siga creciendo a través de tu celular. Iván, importante exhortación porque los cristianos debemos de cuidar lo que publicamos en las redes sociales y no desenfocar no tanto lo que estás expresando, pero lo que estás enviando para que otro lo reciba y lo entienda de la forma correcta, de la forma de la cual Dios nos ha enviado a compartir el evangelio. Así es, y cuando hablamos de compartir también tenemos que tener en cuenta que debe ser un mensaje constante, continuo, porque hay personas que de pronto un día publican algo relacionado a su relación, valga la redundancia, con el Señor, y al siguiente día pone algo que, wow, se levantó de mal humor y lo expresa o expresa algo negativo. Y eso lo estamos viendo constantemente. Una persona que de pronto te dice, adelante, ánimo, que todo va a estar bien, pero se da vuelta y publica en las redes sociales que todo está mal. Entonces hay que tener mucho cuidado como cristianos porque estamos en el ojo, como se dice habitualmente, de la tormenta. Estamos a la vista de muchas personas. Fíjense a tal punto que hace unos días atrás colapsaron los sistemas de transmisión de Facebook, de Instagram, porque las iglesias, porque los pastores, porque los hermanos, porque todas las familias desde sus casas comenzó a transmitir el evangelio. Entonces, bueno, aprovechemos este buen tiempo porque luego les puedo asegurar que vendrá una cosecha mundial que nunca hemos visto. Yo quisiera que elabores un poquito más en lo que acabas de decir. Qué importante. Bien, creo que tenemos que puntualizar el hecho de transmitir. Y una de las cosas que estoy compartiendo todos los días a través de mis redes sociales, de Iván Ramírez Devia o de Área 12 Oficial, que es la Escuela de Medios de Comunicación que tenemos, estoy tirando tips, pequeños detalles o consejos para poder grabar en familia con buena calidad, poner una sonrisa, de realmente representar el evangelio a través también de nuestro buen humor, de nuestra manera de comunicar con excelencia, tratando de buscar una buena iluminación, el movimiento correcto y que la expresión realmente represente lo que yo siento en mi corazón. Tenemos cinco segundos para llamar la atención de una persona y diez segundos para establecer una comunicación con una persona en redes sociales. Por eso es que es tan importante que las familias hoy, si bien parezco un loco, yo siempre digo que como una especie de Noé sacando la super diferencia, yo vengo hablando de redes sociales desde hace casi diez años, cuando casi todavía no eran tan importantes, yo lo vengo hablando y diciendo, prepárese iglesia porque vamos a transmitir, y ellos pensaban, no, la gente tiene que congregar, pero no estoy hablando de dejar de congregar, estoy pensando en que un día algo puede suceder y no podamos reunirnos. Y bueno, este es el momento justamente histórico en el cual quizás algunos hermanos, lamentablemente al grabar se graban un ojo o ponen la pantalla al revés, como recién estábamos probando, pero bueno, hay gente que lo hace porque lo está viendo, sin embargo no sabe cómo hacerlo. Entonces creo que estamos en un tiempo donde tenemos que ver herramientas técnicas de comunicación y principalmente que el mensaje sea claro. ¿Por qué? Cuando hablamos de redes sociales, y permítame este consejo, tenemos pocos segundos para establecer, y si empezamos con muchas vueltas y saludos, vamos a hacer que la gente salga de nuestro canal y se meta en otro, al haber tantas oportunidades. Por eso tenemos pocos segundos para ganar la atención de la gente, y cuando lo hagamos, vamos a ver cuán buen resultado tenemos a través de ellas. Y qué importantes son esas palabras y ese consejo, y que la gente entienda que atravesamos multitudes de alcance de personas. Entonces la proyección, la imagen, el mensaje, lo que estás ejecutando, tiene que saberlo cómo hacer. Absolutamente. Muchos quizás tienen un concepto de, no, yo voy a hablar de manera natural y que sea, normalmente ponemos esta frase de que, total, a Dios le gusta, perfecto, Dios nos ama y nos conoce y Él nos ha creado, pero el tema es que nosotros debemos llamar la atención para que Él brille, para que Él se dé a conocer. Entonces, muchas veces tendremos que morir quizás a algunos conceptos viejos y empezar a meternos en este nuevo tiempo. Yo soy de los que dicen que luego de esta cuarentena nada va a volver a ser igual, nada va a volver a ser tan normal como antes, porque estamos escalonando el mundo a nivel mundial, estamos escalonando a su nuevo tiempo, donde las redes sociales se convierten en un elemento de, bueno, un vehículo de llegada masiva a la gente. Así que yo no quiero ir en contra de nada, simplemente usar todo lo que tenga en mi camino y poder ponerlo en función del Evangelio. Y es un vehículo de compañía, así que nunca estás solo, obviamente estamos con el Señor que nos acompaña todo el tiempo, pero es una forma de conectarse con las personas, con la información que se está expresando en las redes sociales, pero qué importante es la imagen que proyectamos, porque estoy viendo que las personas quieren ser muy naturales, muy normales, sabemos que estamos en las casas, sabemos que estamos cómodos en el hogar, pero háblame un poquito de esto y si causa alguna diferencia entre lo que estamos nosotros estableciendo como correcto para impartir como imagen en las redes sociales. Bien, yo hay temas que cuando hablo sobre consejos, imagínense que a veces las charlas, las conferencias duran tres o cuatro horas para poder explicar esto, pero voy a tratar de ser breve en pocos segundos y decirles que en lo que yo creo que no debemos, o yo al menos no debo meterme, es en la cuestión de cómo vas a dar el mensaje, sobre qué hablarías, si vas a hablar sobre el Antiguo, el Nuevo Testamento, sobre la venida de Cristo, sobre la sanidad, o vayas a ver cuál sea el mensaje que quieras compartir, eso es una cuestión de cada persona. Lo que yo sí trato es de prestar mucha atención a detalles, como ser cuando se comienza a transmitir, que hoy es tan común a través de Facebook Live o Instagram Live y cuántos otros medios más que tenemos, plataformas que podemos contar en la actualidad, es que no sé si se dieron cuenta que hay personas que están alerta a esto, dicen algo así, y lo voy a tratar de actuar, hoy estamos acá, bueno, vamos a esperar que se conecten, parece que entró Doña Olguita, Don Roberto, vamos a esperar un rato más, y lo que sucede con eso es que nos olvidamos, que si bien estamos en vivo, esa transmisión va a volver a estar presente dentro de unos 10 o 15 minutos nuevamente, y lo que la gente va a ver cuando inicie ese video es eso, hola, Doña Olguita, ¿dónde está? Entonces, les pido por favor a las personas, así como más de 120 consejos que tengo en estos talleres, es que uno de ellos es, comience hablando, porque después la gente lo va a volver a ver, así que no pierda tiempo dando vueltas en buscar a que se conecten, sino que ya estás conectado vos, y eso es lo importante, por otro lado también es necesario poner el celular a la altura de nuestros ojos, como ahora lo tengo yo, hay gente que lo sube, lo ve así y se ve desde abajo, otros que se ven desde arriba, hay que tener cuidado con estos detalles que parecen tan insignificantes, pero que al momento de hablar de algo técnico o algo que todo el mundo tiene establecido en su mente, puede ir en contra, así que son pequeños detalles, y obviamente al mensaje agregarle una sonrisa, porque uno puede contar hasta cosas muy terribles, pero siempre con una sonrisa como diciendo, todo esto va a pasar y lo que viene es lo mejor, seamos justamente transmisores, que nuestro virus sea la bendición. Iván, ¿hay alguna forma en que las personas pueden expresar el evangelio? ¿Deben de poner música, alabanzas y después impartir el mensaje? ¿Cómo tú lo ves de la perspectiva de la enseñanza? Voy a este punto que cuando la persona va a transmitir y hace todo un tiempo de adoración, si el sistema de sonido es bueno, si la alabanza está bien conectada, y ahí hay personas técnicas que me van a entender en el canal o en la radio, y es que es agradable. Ahora, si yo estoy escuchando algo lejano, que tiene mal sonido, que no llega bien a mis oídos, seguramente, lamentablemente, voy a cambiar, y me voy a ir a ver otra transmisión que está al ladito. Entonces, yo creo que eso tiene que ser personal, y cuando yo estoy dispuesto a transmitir, ponerme directamente al habla y que la gente escuche el mensaje puntual. Siempre digo, seamos claves, seamos precisos, porque las redes sociales están principalmente hoy dentro de los celulares, y un celular no se utiliza solamente para ver el video que tengo enfrente mío, sino que la gente está mandando mensajes, recibiendo mensajes, recibiendo llamadas, teniendo pendientes, y un montón de otras cosas más. Así que, por eso digo, tengamos que llegar justos con el tiempo, para que ese ambiente ya nos encuentre justamente con el mensaje, todo incluido, y quizás no dejar un tiempo, porque yo creo que tú de aquel lado y yo, cuando queremos escuchar una alabanza, bueno, vamos a poner alabanza y ya. Ahora, cuando queremos escuchar un mensaje, quiero venir aquí y escucharlo directamente. Excelente. ¿Cuáles, Iván, serían las redes sociales más importantes? Bueno, hoy se ha convertido en un vehículo muy fuerte por la transmisión y por esta cuestión de ser tan espontáneo, Instagram, ¿no? Instagram se ha convertido y tiene algunos puntitos más en cuanto a distintas generaciones, sabemos que Instagram trabaja con las nuevas generaciones, pero el hecho de partir la imagen en pantalla, y que uno pueda ver a ambas personas y poder meterse a escuchar esa conversación que muchas veces es privada, ha hecho que evolucione muchísimo Instagram en este tiempo, ha sido una idea maravillosa. También a través de Facebook se pueden hacer otro tipo de conexiones, pero creo que si hablamos de importancia podríamos decir que Instagram se ha instalado y uno está viendo constantemente este tipo de transmisiones. Luego vemos a Facebook que siempre está innovándose y por allí YouTube sigue siendo la mamá de la transmisión en televisión, que nos permite visualizar, tener en el tiempo, guardar en el tiempo información y esto generar un canal y con esto generar un gran canal de transmisión. Así que son para mí los tres medios más importantes. Después hay muchos más que los tendremos que estudiar detenidamente porque tienen que ver con edades específicas, pero estas serían como las más importantes sin dejar de lado las transmisiones vía streaming que se están haciendo a nivel mundial mediante ya medios o congregaciones que ya tienen un sistema bien organizado. Así que bueno, por ahí vemos también Zoom y muchísimos otros medios que son efectivos, pero creo que masivamente lo que estamos viendo muy fuertemente es Instagram y Facebook que siempre están a la cabeza, a la puntera. Y van viendo las redes sociales de otro punto de vista, cómo cuidamos a nuestros hijos, porque hay cosas muy positivas, pero también hay cosas muy negativas. Durante estos días tuve la oportunidad, estoy teniendo la oportunidad en este mismo lugar donde estoy, de transmitir un mensaje a distintos estudiantes de mi país, de Argentina, a través de diversos medios de comunicación. Y uno de los consejos es justamente tengan cuidado en estos días, porque al haber más tiempo, los chicos están en mayor cantidad de contacto con personas que muchas veces no sabemos quiénes son. Sabemos que del grupo de personas que se siguen en las redes sociales de los adolescentes, muchas veces solamente el 15 o 20% son conocidos reales, el resto son personas como se le dice habitualmente seguidores. Así que a tener mucho cuidado con los seguidores que tus hijos tienen. ¿Qué cantidad de seguidores y por qué los quiere tener? Bueno, hace un tiempo atrás di un taller para influencers que sean pre-adolescentes, y lo primero que dije es, ¿ustedes vienen aquí para ser famosos o porque tienen algo importante para compartir? Y me dijeron, la mayoría quería ser famoso, entonces les dije, entonces este taller no es para ustedes. Muchas veces quizás nos tenemos que poner duros y empezar a explicar a las familias, y a los hijos principalmente, que la red social es para interactuar, para hablar de uno a uno. Entonces yo debo conocer a esa otra persona, y la responsabilidad de los padres es justamente esa, conocer quiénes son los contactos que tienen sus hijos, darse cuenta que cuando ese perfil dice cosas que no son parecidas a las que habla un niño, seguramente podemos detectar lo que es malo para nuestros hijos, o quizás un perfil falso, chistes de doble sentido, humor muy macabro, imágenes hasta inclusiones pornográficas, así que hay que tener mucho cuidado con los niños, porque hoy están pasando mucho tiempo. Por eso uno de los consejos que le doy a los directivos de escuelas, o a la gente de educación en mi país, es, por favor, traten de hacer una vida normal, y que este tiempo, los chicos no se queden hasta la madrugada, los niños no se queden hasta la madrugada jugando en videojuegos, sino que cumplan un horario normal, y que los padres sean responsables de justamente el cuidado de los tiempos en las casas frente a las pantallas. Gracias, Iván, por todos esos buenos consejos, y dirigirnos hacia lo que debemos de hacer para mejorar la calidad de la cual nosotros anhelamos, de enviar el mensaje, pero que la gente se pueda quedar y nos escuchen hasta el final. Yo quisiera que tomaras estos minutos y nos hablaras más de tu ministerio, de tu escuela, o todo lo que está en tu corazón, para nosotros conocerte más. Bueno, simplemente decirles que al dirigir esta escuela, que en parte trabaja virtualmente y otra presencialmente, tratamos de dar herramientas a los hermanos. Me han hecho muchos ofrecimientos de distintas organizaciones para trabajar, pero en realidad lo que yo haría es preparar a gente que después va a tener un mensaje contrario al que nosotros necesitamos dar. Entonces prefiero que la iglesia se prepare, que pueda elaborar un buen mensaje, como dije anteriormente, con pequeños, breves consejos. Y la escuela hoy está representando un libro que se llama Familia en Red, uno nuevo, que se va a llamar Influencias de América, y a la vez también trabajamos en escuelas dando talleres de prevención y buen uso de las redes sociales dentro de los hogares y en los establecimientos educativos, con más de 80 mil estudiantes en mi país. Y para parte de este año 2020 y parte del 2021 esperamos un millón de niños de nuestro país estén involucrados en este proyecto. Así que hay un gran trabajo relacionado a esto. Y simplemente para cerrar, alguien me preguntó por qué yo hago todo esto, o en los distintos periodistas que me llaman a diario, me preguntan por qué hago todo esto, porque hace muchos años yo era un niño de la calle, era un niño que no tenía dónde estar, cuando tenía 11, 12, hasta 13 años, era vendedor ambulante, vendía cosas en la calle. Y un día me di cuenta que Dios tenía promesas para mí, y a pesar de no tener un centavo, recuerdo que un hombre me abrazó y me dijo, si Dios prometió algo para tu vida, lo va a cumplir. Pasaron 25 años y llegué a esa misma vereda y me volví a encontrar con esa persona, ya era una persona mayor, y él me abrazó y me dijo, yo sabía que Dios iba a cumplir en tu vida, todos, todas, todas sus promesas. Así que hoy me encuentro bendecido, dirigiendo un sistema educativo nacional y latinoamericano, siendo corresponsal de noticias, y bueno, generando este tipo de consejos para todos aquellos que lo necesiten. Muchísimas gracias, Iván. La verdad que son consejos muy importantes, vamos a atesorarlos, y les damos gracias a Dios por tu vida. Sigue adelante, y te esperamos por acá, en otra edición de este programa, porque es tan importante continuar sobre las redes sociales, un tópico que ha de transformar nuestras vidas, porque ya estamos viviendo, como tú acabas de decir, en otra etapa. Ya no es lo mismo, ahora sí tenemos que entender mucho las redes sociales, y también utilizarlas para el bien. Así es, muchas gracias por la oportunidad, y cuando quieran, aquí estamos, ya sea en mi país, o en cualquier otra parte del mundo, nos encontraremos en contacto para compartir buenas noticias. Muchísimas gracias, Iván. Y muchísimas gracias a todos ustedes, espero que toda esta información haya sido muy importante para sus vidas, como lo ha sido para nosotros. Así que vamos a invitar a Iván, en otra oportunidad, para que nos siga infiltrando información, educación, y consejos, buenos consejos, para nosotros poner en práctica. Nos vemos, hasta muy pronto. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva de PassAway. Te invitamos a visitar la web www.passaway.org, o llama a los teléfonos 1-844-PASSAWAY, o al 1-855-PASSAWAY, o escríbenos al correo info arroba passaway punto org. Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor. ¡Gracias por ver el video!